¡Suscríbete al canal! En todas las redes sociales subí una foto diciendo que iba a ser el 25, sábado que viene A las 4 y media de la tarde en la plaza de España ¿Qué está la plaza de España, culo? ¿A dónde está el árbol ese enorme? ¿Viste que siempre antes, ahora no, viste, donde están los regalos, eso al frente del McDonald's Así que bueno, ¡vamos con el video! Bueno, con el primer youtuber que vamos a empezar es Pedrito BM Pedrito pobrecito, pero bueno ¡Cabocas! 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 El labio pero vamos a ponerlo así que bien Bueno, así quedó nuestro amigo Pedrito BM Quedó bien viola Bueno, ahora vamos a ver con Gonzalo Goethe, Mili Esa foto es así, los pinceles de esa foto Pero bueno, me dio mucha gracia porque está mostrando la panza Y como dicen siempre Goethe es gay, esto que el otro Para mí no es gay goethe pero bueno Le vamos a hacer que esté embarazado Embrazado, ok Bueno, así quedó nuestro amigo Gonzalo Goethe Eh, quedó jaya, quedó jaya No, mirá lo que me encontré acá, no, no, no Vamos a buscar una dentadura Porque a Klan nos molesta por sus dientes Pero esta vez ya no te van a molestar más Klan Así quedó nuestro amigo Klan Queda bien, queda bien Bueno, acá Rocío me pasó una foto Rocío Buena Onda Me pasó una foto de ella para que la dices No me pasó de youtuber Te vamos a hacer los honores Y te vamos a meter en tu cucha Es que claro, si me pasas una foto con un filtro de perrito ¿Qué quiere que le haga eso? No, 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 no Bueno, voy a terminar este video acá Espero que te haya gustado Eh, 650 likes Y hago una segunda parte Suscribite al canal Que ya estamos por llegar a los 16.000 O sea, wow Cada vez estamos más cerca de los 20.000 Esa cifra me la veo muy grande 20.000 Porque 20.000 personas O sea, si el video te gustó Por favor, compártelo Por WhatsApp, redes sociales Si querés, todo eso Bueno, seguime en mis redes sociales Que están acá En Instagram, Twitter, Facebook Onde vos quieras Y bueno, nos vemos en el próximo video Voy a la próxima ¡Suscríbete!